Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, les quiero mostrar un poquito el día de la comunidad, la verdad, no, o sea, a ver, no vengo a jugar una hora ni nada Pero quería un poco mostrar el día de la comunidad, en qué onda, cómo estaba, pero la verdad que miren, sinceramente me decepciona bastante Creo que el único Pokémon que me gusta es como Larvita y Tratini, yo creo que es lo único Y se ha visto Evie, Charmander, Squirtle y más que todo eso, o sea, no, no sé, no me parece, como se los comenté en un principio O sea, no me parece, la verdad, un gran día de la comunidad, no, pero me parece un poco tonto, la verdad Veamos que aparece, pero, o sea, imagínense para alguien que está caminando en la calle Sinceramente es como que un pequeño de burla, vamos a ver si este Pikachu Es bien difícil que le salga un Pikachu o un Shiny, sinceramente, es como que un sueño del pibe Yo nunca he visto, nunca he visto uno, sinceramente creo que Siento que incluso el respawn de los Pokémon ese es bastante malo, mira, fíjense, me moví una Me moví un poco y no se salió nada más que un Charmander Realmente no, no sé chicos, no sé que Yo entiendo que mucha gente esté feliz porque sea el día de la comunidad y bla 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 Y que no hayan jugado y bla 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 bla, lo entiendo, perfecto Pero, mi opinión personal, no, hay pocos Pokémones, primero No salen muchos, o sea, salen poquitos Segundo, para el que tiene que caminar es una mierda Porque claramente no salen casi nada, fíjense, es el Unibi No sé, no me parece, como que no encuentro que sea, como que sea decente En serio Como que, o sea, primero, yo, o sea, por último el de Veldum fue buenísimo Porque ya, teníamos un montón de Veldum Me acuerdo que ni siquiera tenías que moverte y te salían como 500 Veldum en un cuadradito Y, y, ya, y eso siempre ha sido como que Dentro de todos los Community Days, algunos han sido así Eh, y eso es bueno, es bueno Pero en este, fíjense, no aparece nada, o sea Y eso que yo me estoy, o sea, y eso que yo estoy Como les digo, con un joystick Ni siquiera es que estoy como caminando afuera de mi casa Y acá salió Veldum Pero fíjense el respawn, o sea La cantidad de Pokémon es que salen, es muy poca, o sea Muy, muy poca Muy, muy poca, demasiado poca para hacerlo Para ser bien concreto Y, y eso, no creo que, no sé Disfrútenlo de ustedes lo que puedan Pero la verdad que no creo que valga la pena, o sea Yo creo que le dieron muchos Ips Muchos Ips al Día de la Comunidad No siento que haya sido bueno La verdad, no siento que sea bueno La verdad que como Está pasando en este momento el Día de la Comunidad acá en Chile Eh, y me parece una mierda, o sea No sé Mucha gente tal vez no le va a gustar la opinión que voy a decir Espero No me parece bueno para nada Aquí, aquí recién aparecieron Más cantidad de Pokémones Eh, así que bueno Ya, es más decente Pero tampoco, es otro Ibi, o sea No sé, no sé chicos Así que nada, quería mostrarles un poquito de esto Y ya los dejo Disfruten el Día de la Comunidad No está tan bueno Eh, así que usen el hack y disfrútenlo Bye bye